La Unidad de Investigaciones de Zona Operacional 2 de la Jefatura de Policía de Maldonado llevó adelante una investigación para esclarecer una serie de hurtos ocurridos en viviendas de diferentes balnearios del departamento. Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando Unificado y de cámaras particulares, se logró identificar a varios vehículos en los que se trasladaban los autores. Una vez localizada la casa donde se alojaban los implicados y bajo la órbita de fiscalía, se hallanó la vivienda mencionada ubicada en Punta Negra. Allí fueron detenidos tres hombres y se incautaron relojes, joyas varias, computadoras, 16.870 pesos, 570 dólares, 5.860 pesos argentinos y 30 euros. Además, se recuperaron tres vehículos que estaban requeridos por hurto en Montevideo. Finalizada la instancia en el juzgado penal de onceavo turno de Maldonado, se condenó a un hombre de 35 años, de iniciales REGM, por seis delitos de hurto y tres delitos de receptación, a la pena de tres años y once meses de penitenciaría. A Johan Javier Peña Dos Santos, por nueve delitos de hurto, a la pena de tres años y once meses. Y a Alexis Berto Alegre, por seis delitos de hurto, a la pena de tres años y seis meses de penitenciaría.